¡No, no, 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 no! El principal diario de los Estados Unidos, el New York Times, dedica su editorial de fondo de las ediciones de hoy a la asunción del nuevo presidente de la Argentina. Bebamos champagne por la Argentina, comienza diciendo el editorial del diario neoyorquino. Un gran país, bendecido con riquezas humanas y naturales, regresa hoy a la democracia tras ocho años ruinosos de dictadura militar. Hay que reconocer a los generales salientes un cierto sentido dramático. Tal vez por inspirado designio eligieron para la inauguración del presidente Raúl Alfonsín el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Señala en este editorial el diario New York Times de los Estados Unidos. La señora María Lorenza Barreneche de Alfonsín también saludando, acompañando a su marido, al nuevo presidente de la República, en este trayecto en coche descubierto, desde el Palacio del Congreso hasta la Casa de Gobierno, desde el asiento del Poder Legislativo hasta el asiento del Poder Ejecutivo de la Nación. Las imágenes y el audio ambiente van reflejando. De manera mucho más puntual que el propio relato que pretende acompañar estas imágenes, cuánto está ocurriendo en estos momentos en el marco de las ceremonias planificadas para esta jornada. Gracias por ver el video.